Seguridad alimentaria, consumo responsable. La FAO define que existe seguridad alimentaria si, todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias. La FAO se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos poniendo en el segundo plano las formas como se obtienen esos alimentos. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Es así, que cuando hablamos de seguridad alimentaria, podemos ver que en nuestro caso en Bolivia, en los últimos años se ha llegado a hablar mucho de este tema, realizando políticas y acciones para alcanzar este cometido. Pero así, también se ve la realidad en la que vivimos en nuestro país, y en la cual se ve una inseguridad alimentaria. Esto se debe al consumismo que no solo se evidencia en nuestro país, sino también en el mundo. O sea, ya sea por necesidad o costumbre, las personas en la actualidad consumen alimentos no naturales y no procesados, y no se da mucha prioridad a los alimentos que bien pueden ayudar a la buena salud del ser humano. Al hablar de alimentos naturales, hablamos por ejemplo de la cañagua, la quinoa, la papa, etc. Alimentos que, según estudios realizados en organizaciones de investigación agrícolas, señalan que estos no son aprovechados en su medida alimentaria necesaria. Así también otro factor que produce esta inseguridad alimentaria, es el poco acceso a la tierra que se tiene para la agricultura, ya que la mayoría de estas se encuentran en manos de cultivos para la exportación, como la soya, por ejemplo que utiliza químicos para su mayor crecimiento, y la cual hace que la tierra se vuelva infértil. Según el estudio de Zetla para el año 2000, la producción en el área rural se incrementó en los siguientes productos. La fruta 95%, papa 90% y leche 67%. En la producción de trigo, arroz y maíz, compartía la participación casi en un 50% con el sector empresarial y semi-empresarial. Por lo tanto, es recomendable aplicar unas políticas sustentables para cambiar este panorama de las distintas regiones que estamos viviendo en nuestro país. Y no solo, se queda en discursos al hablar de seguridad alimentaria. Así que nos preguntamos, ¿Bolivia está preparada para un cambio en el consumo responsable? ¿Qué alternativas hay para establecer una verdadera seguridad alimentaria para Bolivia? ¿Quiénes tienen la responsabilidad de desarrollar esas políticas sustentables para nuestras distintas regiones y sus producciones? ¡Vamos! Gracias por ver el video.